La ciudadana Mercedes Arciniega dio su punto de vista frente a un caso presentado en el barrio José Antonio Galán, en donde un taxista denunció una agresión cometida por un ciudadano que le arrojó una piedra a su vehículo. La madre de la persona que cometió este hecho señaló lo siguiente. Mi hijo le iba a pagar la carrera con un billete de 50, entonces el señor le dijo que no tenía sencillo. Mi hijo le dijo, señor, pero yo no tengo. Entonces dijo, vaya, escambie. Entonces mi hijo se iba a bajar, se bajó, iba a bajar el mercado y el señor le dijo, no, hasta que no me pague la carrera, no le dejo bajar el mercado porque los de aquí de Provienda están acostumbrados a no pagar las carreras, a bajarse y no pagar. Entonces mi hijo le dijo, pero señor, me extraña porque yo lo voy a pagar, yo tengo el billete de 50 para pagarle. Entonces el señor dijo, pues vaya, escambie, me trae la carrera. Agregó la ciudadana que su hijo efectivamente cambió el billete y reaccionó de forma violenta, arrojándole una piedra al capo del taxi. Él no tenía por qué tratarlo de ladrón, decirle que no le iba a pagar la carrera. Resulta y pasa que allá en el barrio José Antonio Galán tenemos siempre ese problema con los taxistas. Ellos siempre tarde la noche que no lo llevan a uno, que porque es peligroso. Que lo llevan a uno, que porque toca pagar más de lo que vale la carrera. Que no van al barrio José Antonio Galán, que porque allá es una parrán de marihuaneros, que prostitutas, que es lo peor. Por el hecho de que el barrio José Antonio Galán tenga esa fama, no es para que todos tengamos que sufrir las mismas cosas. Solicitó la ciudadana, al igual que un gran sector de la comunidad en el barrio José Antonio Galán, que la Policía Nacional dé las garantías a los taxistas para que presten el servicio continuo. Al igual que las empresas de transporte, busquen una solución con la Administración Municipal de San Gil para erradicar la problemática de inseguridad que se presenta en José Antonio Galán. Gracias por ver el video.